En los últimos años, la represión contra grupos o individuos antisistema, anarquistas y sindicalistas entre otros, no ha parado y se ha extendido por todo el Estado. Normalmente tienen en común lo desorbitado de las penas de prisión, la prisión provisional y la falta de pruebas. A pesar de lo escandaloso de estas prácticas, apenas crean alarma social, bien por el silenciamiento de los medios, bien por la percepción que el resto de la sociedad tiene de los grupos encausados, que permite considerar como lógica una represión a colectivos que deciden luchar contra el sistema. Y sin embargo, la lista es larga. Alfond, Nahuel, Rodrigo Lanza, la Operación Pandora, los 27 de la Autónoma de Barcelona, Isma y Miguel, Bódalo y muchas otras. Entonces, ¿es urgente romper el silencio? ¿Es necesario explicar lo que ocurre? ¿Cambiaría en algo si todas estuviésemos mejor informadas?